Bienvenidos a Mis Mollas Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 decisiones de personajes que hicieron enojar a los fans. En esta lista le echaremos un vistazo a esas decisiones que nos hicieron gritar ¡No! ¿Por qué? Frente a la pantalla, ya que hablaremos de puntos muy importantes, la alerta spoiler está activada. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Alex vuelve con Izzy. Si son fanáticos de la serie desde hace tiempo, seguramente han vivido muchas cosas con Alex Karev. Comenzó como el insoportable residente del Seattle Grace antes de convertirse rápidamente en un favorito de los fans. Parte de ese crecimiento fue debido a la relación con su compañera Izzy Stevens, quien dejó la serie en la sexta temporada. Desde entonces, él siguió creciendo y se casó con Joe, pero después de 10, sí, 10 temporadas, Izzy volvió. Y resulta que tuvo hijos de Alex por medio de fertilización in vitro. Cuando él se entera, deja el programa para siempre y se va con ella. ¡Eso es todo! No se despide de Meredith, Bailey, ni siquiera de su esposa Joe. Después de 16 temporadas con el personaje, no es el mismo Alex que queríamos y conocíamos. Número 9. Archie se declara culpable. ¡Riverdale está llena de adolescentes que toman malas decisiones! Pero cierta elección por parte de nuestro deportista pelirrojo favorito se lleva el premio. Al final de la segunda temporada, Lodge incrimina a Archie por haber asesinado a alguien. Y entre temporadas, tiene que enfrentarse a un juicio. En el estreno de la tercera, estábamos ansiosos por saber qué pasaría. El jurado no pudo llegar a un acuerdo y casi se declaraba juicio nulo. Hasta que Archie hizo algo en su contra. Ya que no quería hacer pasar a su familia por el estrés que implicaría otro juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad y pasar dos años en el reformatorio. Ya que su familia ahora tiene que lidiar con el estrés de que su hijo sea un criminal juvenil, la elección de Archie resultó bastante decepcionante. Número 8. Debbie se embaraza a propósito. Debbie comenzó como uno de los miembros más tiernos de la familia Gallagher, pero al entrar a la adolescencia, esa ternura se fue rápidamente. Cuando Debbie y Derek comienzan a salir, parecía ser bueno para ella, hasta que lo estropeó. Ver a Fiona criar al clan Gallagher desde una edad temprana probablemente influyó en el fuerte deseo de Debbie por ser madre. Desafortunadamente, Derek no sabía lo serio que era en realidad. Ella le dijo que usaba un método anticonceptivo y que no necesitarían condón. Su mentira acabó alejando a Derek, a Fiona, a otros miembros de su familia y probablemente a algunos fanáticos. Fue una decisión horrible en todos los sentidos. Número 7. Scottie engaña a Kevin Scottie y Kevin fueron los más destacados de Brothers and Sisters. Aunque su relación no era perfecta, tenían un vínculo fuerte y eran más que abiertos el uno con el otro. Por eso, cuando Scottie le dijo a Kevin que una vez lo había engañado y ocultado el hecho, los fanáticos se quedaron comprensiblemente sorprendidos. Nunca hubo ningún indicio de infidelidad y no parecía que algo estuviera tan mal en su relación como para que Scottie no pudiera hablar con Kevin de sus problemas. Aunque la serie trató de explicarlo con recuerdos, toda la línea argumental parecía un intento desesperado de crear algo de drama entre los dos. Se sintió forzado y como algo que el personaje jamás habría hecho. Número 6. Emily sale con una compañera de equipo. Cuando conocemos a Paige, es una de las rivales de natación de Emily, pero terminan siendo algo mucho más siniestro. Después de que Emily obtenga la atención de la entrenadora del equipo, Paige la intenta ahogar. Entendemos que la víctima perdone a su atacante, pero lo que no entendemos es que sigan saliendo durante gran parte del programa. Y por si no quedó claro, después de que Paige atacara a Emily. Es una decisión cuestionable que nunca olvidaremos. Número 5. Hailey vuelve con Dylan. Al principio de Modern Family, Hailey era una adolescente perdidamente enamorada de Dylan. Para hacer una relación joven, los dos se veían bastante lindos juntos. Pero gran parte del desarrollo de Hailey en la serie consiste en llegar a la edad adulta y aprender lo que significa asumir responsabilidades. A lo largo de su relación intermitente con él, los dos demuestran una y otra vez que cuando están juntos no son la mejor versión de sí mismos. Por eso, que vuelvan a estar juntos en la última temporada de la serie, tengan hijos y se casen, nos pareció un poco forzado. Así no es como las cosas habrían sucedido en la vida real. Además, nos gustaba mucho más su relación con Andy. A veces funcionan los intentos de convertir a enemigos en amantes, pero no creemos que este haya sido el caso. En las primeras temporadas de Gossip Girl, Dan y Blair nunca se llevaron bien. Mientras que él era demasiado sin clase para ella, Blair era demasiado arrogante para él. Además, estaba mejor con Serena, así que ¿alguien puede explicar por qué estos dos superaron de repente sus problemas y se aventuraron a tener un romance? Ni siquiera interactuaron tanto, simplemente sucede. Después de romper, su relación se vuelve aún más tóxica y Dan incluso ayuda a arruinar la boda de Blair. Nunca entenderemos por qué intentaron salir. Número 3. Rachel se muda a Los Ángeles. Hay muchos momentos en Glee que podrían haber entrado en esta lista. La vez que Blaine engañó a Kurt es uno de ellos. Sin embargo, ver a la fanática de Broadway, Rachel Berry, mudarse a Los Ángeles se lleva el premio mayor. Cuando consiguió el papel de Fanny Brice en el revival de Funny Girl con críticas asombrosas, parecía que tenía todo lo que siempre había soñado. Y por eso mismo, decidió elegir trasladarse a Los Ángeles para hacer un programa de televisión. Esta decisión no era coherente con nada de lo que sabíamos sobre ella. Por suerte, vuelve a Broadway e incluso se convierte en ganadora de un Tony. Aunque aún así, no olvidaremos nunca su salvaje y conmovedora elección. Número 2. Rory abandona Yale. Rory Gilmour siempre fue una adolescente práctica y decidida. Pero en la última mitad de la serie tomó algunas decisiones que hicieron que los fans gritaran frente a sus televisores. Acostarse con Dean, aún estando en un matrimonio, es una de las peores cosas que haya hecho. Pero la decisión que realmente perjudicó al personaje fue haber abandonado Yale. Trabajó increíblemente duro para entrar e incluso podía pagárselo. Pero después de algunos contratiempos, ya no se siente capaz de hacerlo y decide abandonarla. Por fortuna, Jess apareció para hacerla entrar en razón. Porque esa no es la Rory Gilmour que conocemos y amamos. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Daenerys incendia el desembarco del rey. Podríamos hablar de un montón de malas decisiones en la octava temporada de Game of Thrones. Como por qué Jaime vuelve con Cersei. ¿Era Bran realmente la mejor opción para ser rey? Pero en una temporada de tropiezos que la madre de dragones perjudique inocentes al quemar el desembarco del rey, fue sin duda el peor. Durante todo el tiempo que pasamos con Dany, nos dimos cuenta de que era capaz de ser increíblemente misericordiosa y violenta. Pero independientemente del camino que eligiera, siempre había una lógica detrás de sus decisiones. Y es por eso que su ataque al desembarco del rey es tan desconcertante. No hay suficiente motivo ni lógica para que lo haya quemado todo. Aunque algunas escenas presagiaban el acontecimiento, no hubo suficientes que explicaran por qué ocurrió. ¿Era necesaria? ¿Has estado ahí? ¿Has visto? Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.